Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por la compañía, por la cena, por estos minutos tan estupendos, por los chistes de Don Mariano y por las palabras de Roberto también. Bueno, yo soy bastante más aburrido, evidentemente que los dos, porque mi profesión es ser historiador, aunque dicen que Juan Luis no es una de las novenas, pero sobre todo soy historiador. Pues la verdad es que la historia, aunque ha tenido notas muy divertidas, en general la historia de la humanidad es bastante penosa y bastante triste, ¿verdad? Pero voy a contar una anécdota poco graciosa, que me ocurrió precisamente en mi trabajo de historiador. Por cierto, me acordaba, pero ahora me ha dado un nombre en la cabeza, conocía yo a Don Mariano, ¿no? A veradico. Pues es que resulta que hace unos años, no te acordarás, la Federación Española de Aloncesto nos llamó a unos cuantos órdenes, cuatro, cinco estados, estaba Pauner y demás, a que sacáramos unas bolas que hemos sorteado la Copa del Rey. Y estaba ahí y estabas tú, ¿te acuerdas? Es verdad que a mí me tocó el chiquitín. Eran todos más sorpresos. Pues tenemos una fotografía, estamos tú y yo, y Pauner, que también es de talla y detrás, por ejemplo, antes de la ACP, creo que fue en el salón de actos de la calle que pasó de la sexta, pues de ahí me habló todo y me dijo, ¿dónde estoy? Bueno, esta anécdota es un poco. El año pasado, el anterior, estuvimos haciendo una serie de traducción española que se llamaba, y se llama, porque la ponen aquí cuando mostramos este grano, El Camino de Justicia. Es una serie donde se recorren, es buena parte de la traducción española a partir de este poema, el famoso poema del niño Cid, donde salen, pues, varias policías españolas, localidades, etc. Bueno, pues estábamos rodando la serie y yo estaba de asesorista en una serie. Y en un pueblecito precioso de Soria que se llama Verraca de Duero, estábamos aquí en unos portales esperando a que montaran las cámaras de televisión. Entonces, la parafernalia era considerable, ¿no? Varias frontales de televisión con unas pegatinas que ponían El Camino del Cid, Televisión Española. Y estábamos aquí en un corrillo, los tres, el director de la serie, Paco Rodríguez, Manuel Aliana, que es el conductor, si habéis visto, este que hay también estrés de la patrimonio, un famoso actor que en su día se hizo muy famoso por los estudiosos, fue el trabajo. Bueno, Manuel Aliana y yo. Estaban ahí los tres junto a una cámara de televisión, nos preparaban toda aquí la movida, y se acerca un señor, de unos 60 años, muy enfadado, muy enfadado, y se me acerca así, muy enfadado, y nos hace con la mano. Ustedes son los del Cid, ¿verdad? Y Paco Rodríguez le dijo, sí, que desea. Voy a decir un taco porque lo dijo ese señor. El Cid, menudo cabrón, que porque es chodes, porque chodes paña los moros, yo no tengo ahora cuatro mujeres. No me ha hecho todo mucho mejor. No me ha hecho poco. La verdad venía a cuento de cómo en la historia de nuestro país se nos ha manipulado, se nos ha falsificado, se nos ha transversado el pasado de una forma lamentable. Y cómo los historiadores tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, bien sea con documentales, con novelas, con nuestra presencia en los medios de comunicación, o como sea, para deshacer muchos encuentros, como decía Don Quijote, del pasado de nuestro país. Este hombre creía, creía, porque en el imaginario colectivo español ha quedado así, que el Cid había echado de España los moros. Si yo a aquel señor le hubiera explicado que el Cid, el gran campeón de la cristiandad, fue nada más y nada menos que lo que hoy sería capitán general del ejército musulmán de Zaragoza durante cinco años y medio, casi seis, no se lo hubiera creído. Si yo a ese señor le hubiera dicho que el Cid no ganó ninguna batalla después de muerto, no se lo hubiera creído. Si yo a ese señor le hubiera dicho que el Cid nunca le obligó a jurar a Alfonso VI en Santa María, que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano, tampoco hubiera creído. Es decir, que a mí la historia me parece algo tan importante y tan fundamental que hay que recuperar ese pasado que tenemos, sobre todo para entender lo que somos. Y nuestro trabajo como historiadores, insisto, sea en un ensayo histórico o sea en una novela, es intentar volver a una historia veraz, a una historia verídica, a una historia sin engaños, y a una historia sin manipulación. Y a una historia donde la gente vuelva a tener protagonismo. Y acabo. A mí me da mucha vergüenza como historiador lo que está pasando en mi país con nuestro patrimonio histórico. Y esto es más serio, ¿no? Me da mucha vergüenza que, por ejemplo, estemos reclamando permanentemente, a veces da con chistes, la vuelta de esos 113 bienes, esos 113 objetos importantísimos, algunos de ellos de gran calidad artística, histórica, que están en el Museo de Lérida. Sin reparar en que el más importante, el más caro y el más valioso, desde el punto de vista tanto por su valor económico, que siempre es muy discutible, porque estas cuestiones hay que hacer una valoración, en fin, siempre hay que hacerlo de forma aproximada, ¿verdad? Pero que el más valioso de esos 113 objetos no está, ni de lejos, entre los 2.000 primeros objetos importantes de arte mueble que tenemos en la obra. No está entre los 2.000 primeros. El más importante del Museo de Lérida. Teniendo en cuenta, además, que seguramente, si no se hubieran recogido en Lérida, de la forma que sea, de la forma que sea, a lo mejor estarían abandonados, perdidos o vendidos en algún museo norteamericano. Y además, teniendo en cuenta que buena parte de nuestro patrimonio mueble está hecho una auténtica pena. Hay retablos maravillosos en las comarcas albolesas bóticos, mucho mejores, evidentemente, que estos que hay en Lérida, que se están cubriendo. Bueno, me da mucha vergüenza cómo están nuestros archivos, me da mucha vergüenza cómo está nuestro patrimonio, me da mucha vergüenza cómo a veces la Iglesia no permite que se accedan a los fondos documentales o a sus fondos artísticos, o que se restaure la SEO con dinero de todos. Ojo, casi 2.000 millones de santuas presentes hace unos 10 años y que sea casi imposible entrar a la SEO a disfrutar de su patrimonio. Y mientras los políticos se encargan de reivindicar estas cosas de Lérida, pues la gente del pueblo estamos a verlas bien. Bueno, pues la historia sirve para eso, para recuperar el orgullo de haber pertenido a un pueblo que ha luchado por una serie de valores, que ha luchado por una serie de libertades, que por cierto, hay que estar vigilantes. Yo creo que en los últimos años estamos perdiendo esa idea de la lucha de mucha gente por recuperar la democracia y la libertad. Y la gente joven, o la gente más joven, que tengan ahora 20 meses por la joven, no estamos sabiendo transmitirle esos valores. Aspectos como, por ejemplo, el de la ley de la humanidad histórica me parecen fundamentales. Independientemente de qué ideología se tenga, un pueblo que no pone los medios necesarios para que sus muertos reposen en paz, insisto, sean de la ideología que sean, no es un pueblo decente. Y en ese sentido lo estamos hablando por ejemplo. Bueno, pues la historia, entre otras cosas, sirve para esto, para reivindicar la memoria colectiva de todos, para no olvidar lo que ha ocurrido y sobre todo para reflexionar por lo que somos. Yo por eso soy historiador, me encanta ser historiador, y perdonad por el mítin, pero... ¡Gracias!